Música Derrotamos al gobierno de Luis López Música El presidente del estudiante lo derrotó Ahora voy a decir al gobierno de Luis López Que a partir de ahora, pensaba a la operación del estudiante en la calle Protestando en contra del estudiante Música Este fue mi último proceso como candidato Ahora me tocará comenzar un nuevo proyecto que puede que salga realmente la operación Ha construido un proyecto en lo municipal Para desde los pensamientos al estado Aportar a la juventud y al pueblo dominicano Para sobre todo al municipio de San Francisco de Macorís Música 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 Música